Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy les traigo esta sopa de codito con crema y jamón, súper fácil. Aparte de que queda muy cremosita, no se bate, no se deshace y queda perfecta. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que activas la campanita para que todos los videos que suba te lleguen en el momento en que lo suba. Y pues te muestro los ingredientes. Yo voy a utilizar dos bolsas de sopa de codito, dos cremas de estas chicas, esta es crema ácida para tacos, es de 200 mililitros cada una. Dos cubitos de nor suiza o de caldo de consome de pollo, jamón, lo puedes sustituir por queso si quieres, mantequilla y un cachito de cebolla. Si tú quieres hacer solamente una bolsita, solamente quítale la mitad de los ingredientes y ya. En una ollita con aproximadamente dos litros y medio de agua caliente voy a agregar un chorrito de aceite y esto es para que nuestra pasta no se nos pegue. Voy a poner el cachito de cebolla y agregamos la pasta. La vamos a agregar cuando el agua ya esté caliente. La vamos a dejar así. Y cuando empiece a hervir vamos a dejar pasar aproximadamente unos 7 minutitos cuando tú ya sientas tu codito un poco más aguadito, pero no tan aguado porque no queremos que se rompa. También le voy a poner un poquito de sal. Esta es sal de grano pero le puedes poner la sal que tú quieras. Y miren amigos, después de 10 minutitos que estuve hirviendo ya la apagué y queda por afuera, queda como aguadito pero por dentro todavía está un poco durito. Así es como lo queremos. Ahora sí lo vamos a pasar a una coladera a escurrir para quitarle toda el agua. Ahora sí en otra hojita agregamos la mantequilla, la crema, los dos cubitos de norzuiza y si tú gustas puedes agregar un chorrito de leche. Le subimos a la flama y esperamos a que se derrita por completo la mantequilla y se deshagan las norzuizas. Una vez que ya hirvió y se deshicieron los cubitos vamos a agregar el jamón. Y vamos a mezclar. Y ahora sí vamos a agregar nuestra pasta ya escurrida. Y vamos a incorporar toda la cremita. Con nuestra pasta. Miren amigos, así fue como nos quedó nuestra riquísima sopa de pasta. Esta la pueden comer calientita o la pueden comer fría, como ustedes quieran. Eso ya es al gusto de cada quien. Espero que les haya gustado muchísimo este video y sobre todo que les sirva muchísimo. Nos vemos en el próximo. Bye.